¿Cuál es la ilusión de tu vida? Si es tener tu casa, viajar por el mundo, tener un carrito... Desde el verano de 2011 iniciamos la promoción ¿Cuál es la ilusión de tu vida? Durante seis meses y luego de identificar entre nuestros clientes una veintena de cosas que deseaban lograr para ellos y sus familias, nos dedicamos a hacer realidad algunos de sus sueños. Por cada 300 pesos ahorrados en las cuentas de ahorro del Popular o su equivalente en dólares, se generaba un boleto electrónico para participar en el sorteo de cada uno de los premios. Mientras nuestros clientes ahorraban, también esperaban con ilusión el sorteo cada jueves. Eso nos contó la familia de nuestros ilusionados. Conocer París París, la ciudad del amor Tú te imaginas tú y yo Caminando a la rada de la mano Frente a la torre Eiffel Gracias por toda la invitación, ché. Se te agradan. De rien, París. La doña, ¿va a querer la pechuga al cordón blanco? No, a mí traeme unos crepes, por favor. Y a mí algo más sencillo, un pato al anaranjón. El año pasado, en el 2010, a final de año siempre mi esposa y yo conversamos de lo que tenemos planeado para el año siguiente. O sea, el año siguiente era el 2011 y entre una de mis metas y que le había prometido a ella era sacarla de viaje. Gracias al Banco Popular nos dieron un viaje a París, a la ciudad del amor. Con todos los gastos pagos y más allá, es cierto lo que el Banco Popular ofrece. Yo, en un momento, iba en mi vehículo y escuchaba en la promoción La ilusión de tu vida. Le comentaba yo a una persona que ya no quería casa porque casa yo tengo, vehículo también, me gustaría irme de viaje. Pero que yo no creo en eso porque yo siempre ahorro y ahorro. ayer yo ahorré y nada, dos días después me dieron la sorpresa que me había ganado el viaje a París. No lo creí en el momento pero realmente fue cierto porque fui y lo disfruté mucho. Todos los premios que he visto que se han rifado son y todas y cada una de las ilusiones que tenemos nosotros las personas. Como yo, yo quería viajar y ya lo logré. Fue algo impresionante. Desde el tour operador que utilizaron no hay nada porque todo era a la perfección. Inclusive, déjeme decirle que me tocó llamarte allá aquí a la Banco Popular y me atendieron lo más ágil posible. O sea que desde allá yo estaba conectado aquí. Cada participante tenía una historia que contar y una ilusión que convertir en realidad. Incrédula. Incrédula porque no conozco a nadie que se haya ganado nada. Nunca. Yo nunca creía en concurso. Yo sabía de la promoción pero no estaba atenta a eso porque yo no creía en concurso. Y el día que me llamaron que fue mi esposo quien contestó el teléfono me dice te llaman del Popular me pregunta mi nombre y me dice que si yo tengo una cuenta en el Popular le digo una cuenta no yo tengo hasta mis deudas en el Popular. ¿Qué pasó? Me dice no le estoy llamando porque usted acaba de ser la feliz ganadora de una remodelación de su salario. Ay sí está bien hoy el día de los santos inocentes es una broma eso es mi familia. Ah pero es verdad tú no estás relajando me dice sí es cierto yo no que sí y ella que no yo que no y ella que sí yo que no y ella que sí y yo luego la carcajada por el teléfono todo lo que estaba en la oficina riendo y le digo a mi esposo oye es verdad ganamos ganamos era cierto. es rico ganar y compartir lo que uno se gana simplemente porque es sabroso ganar espero que me vuelvan a llamar vamos a seguir ahorrando en el Popular lograr las ilusiones a través del ahorro es la fórmula más acertada acompañar a nuestros clientes y ser parte de ese logro nos satisface y nos compromete al igual que tú somos Popular Popular siempre a tu lado y nos vemos y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo Gracias.